Ni en la cambie, ¿quiénes son estos que llegaron ahí? No, no, pero estos tigres están como fuertes. Llegaron los tigres que están, ratata. 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 Y nosotros gastamos donde llegamos. Tú tienes tu coro, te lo pacamos. Tú tienes tu jeba, te la robamos. Contigo nos curamos porque somos bacanos. Porque somos bacanos. Llegaron los tigres que están, ratata. 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 No me hables de cuartos tampoco emoé. Llegamos a tu coro y fue a resolver. Que tú compres un whisky y yo tremoé. Le pongan velitas, no tengo que ver. No tengo que ver. No tengo que ver, no tengo que ver. Ratata. Llegaron los tigueres que están. Ratata. Llegaron los tigueres que están. Ratata. Llegaron los tigueres que están. Llegaron los tigueres que están. Ratata. Llegaron los tigueres que están. Llegaron los tigueres que están. Ratata. 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 La compañía, DJ Flow, DJ Aneudi, Josie Montomoto, y de este lado, el señor Sensei. Menor el discípulo, Entestar, mi compañía, Merezais produciendo, DJ chino del combo de los 15 en Testar Studio, Mierda, otra vez se quedó tablón en Etapa Yola, uff.